A ver, a ver... Doctor, abogado... ¿Qué ha pasado? Acá, eh, señora... Llámelo, eh... Por favor, acá, eh... Parventaje. Ah, señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, ah? Como si fuera un delincuente... Como si fuera un delincuente... Como si fuera un delincuente, ¿no? Como si fuera un delincuente, ¿no? Tenía una botella, ¿no? Y encima de... La amenazada con... De muerte, con pistola, eh... Doctor, tal vez... Yo quisiera que venga... La moradura, dice... Con el tipo, ahí... Ya, doctor... A ver, buenas noches... A ver, señorita, por favor, buenas noches... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado realmente, por favor? El señor... Fue mi soto de las... Que estoy en el bar... La Guadalcanza... Ya... Yo fui al bar... Que estaba... Inventamente de volumen... No... Podíamos escuchar nada... No se podía hacer nada... Porque el volumen... Está fuerte, fuerte... Entonces, me fui... A decirle, por favor... Me sigo... Sermir más de volumen... De su equipo, por favor... Era... Perra de mierda... Con su madre... Me dijo así... Tú eres nadie quien... Para venir y decirme... Qué es lo que yo tengo que hacer... Y me lanzó un botellazo a la cara... Y se me cayó todo... Ya... Y ahorita usted... Qué... Qué... Qué es lo que va a hacer... Quiero hacer una denuncia... Por... Maltrato... Maltrato... Físico... Y psicológico... Ya... Se tiene entendido que el señor... Tiene una tienda de... De préstamo... ¿No es así? Préstamo... ¿Cómo se llama la tienda? Perretería Soto... Ahí... Ahí se queda... En... En... Última cuadra... Creo o no... Ya... Muy bien señorita... Ya... Ahorita la vamos a llevar a la delegación de San Fernando... Tengo mucho miedo que me pase algo a mí... Porque ese hombre... Me deja con un pánico tremendo... Ya... Ya... Muy bien señorita... Ya... Muy bien... Ya... No te saco la punta... Tu madre a ti... Porque se ve acá... Ya... Has chocado con una persona... Eh... Generalmente triste... Ya pues... ¿Cómo es? Te falle la la palabra... this... Tiene la preguida... Te jara... La persona... Que tal una persona... V... Me... Te salen... Gracias por ver el video